¡Cobardes ataques a un menor de edad! México tiene los nervios de punta después del asesinato de dos miembros de la orden jesuita Yunguía. A lo que se sumó el ataque Imicirecordi contra una caravana de mormones de la familia LeBarón que viajaba por la carretera de Chihuahua. Ahora, la tensión continúa a través de las redes sociales, con ácidos comentarios dirigidos al menor hijo de AMLO, al que cuestionan su exceso de peso. Sin embargo, gran parte de internautas rechazaron las críticas a través del hashtag Con los niños no. Tenemos otros detalles de esta guerra sin cuartel. El próximo informe será analizado aquí en RBC, Voz y Alma de Latinoamérica. RBC, Voz y Alma de Latinoamérica El hijo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue blanco de duras críticas y burlas hacia su apariencia física debido a que en redes sociales se viralizó una fotografía del menor junto a su padre tras culminar el partido de béisbol que sostuvo contra el equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ante estas críticas, durante la inauguración de una obra en la venta Coyuca, el primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió Ya saben cómo es la edad de adolescencia. Sale mi menor hijo en una foto y con saña lo ataca. Eso es una cobardía. El problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta la familia, dijo el mandatario en tono molesto, golpeándose el pecho con la mano. AMLO acusó a sus adversarios políticos, especialmente a la derecha, de utilizar esa arma vedada contra los niños. Lo entiendo. Es su grado de desesperación. Porque no pueden y no pueden porque no le tienen amor al pueblo. Y agregó, Aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos. Ataques a familiares son de cobardes. Por su parte, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas expresó en redes que los discursos de odio, clasismo y racismo son propios de huestes fachistas. Los ataques a los familiares son propios de cobardes. Si se quiere cuestionar al presidente AMLO, hay que ser directo y dar la cara. Con los niños no, señaló Ramírez. Asimismo, como era de esperarse, los principales personajes que salieron en defensa del menor fueron los políticos del Movimiento Regeneración Nacional Morena, usando el hashtag con los niños no, donde recriminaron a todos aquellos que se mofaron del adolescente. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que burlarse del menor retrata un discurso de odio y se solidarizó con él. Hostigar a cualquier niño o niño únicamente retrata la pequeñez de los emisores del discurso de odio. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Marcelo Ebrard, también recriminó los ataques con un mensaje en su perfil de Twitter. Jesús Ernesto es un adolescente sensible y lleno de vida. El odio en su contra es bajeza y discriminación, cobardía pura. Hashtag con los niños no. Pero no solo los morenistas mostraron su desacuerdo con las burlas a Jesús Ernesto. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa también se pronunció. Nunca, sea quien sea, y mucho menos si lo haces desde la comodidad del anonimato y el avatar, eso es doblemente cobarde. En su gira por las montañas de Guerrero, AMLO declaró que se vienen los dos mejores años para la economía de México. El mandatario celebrará su cuarto aniversario de su acceso al poder el 1 de julio por la inauguración de la refinería Dos Bocas, la cual declaró es un símbolo de los nuevos tiempos, porque representa la nueva política económica y energética de la nación. Fue en una de las 15 paradas durante la visita del presidente a la comunidad de Faisán que los ciudadanos gritaron en coro ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! Los ataques al menor hijo de AMLO van más allá de tratarse del hijo de un presidente. Esto tiene que ver con una cultura de violencia generalizada, especialmente tras la guerra contra el narco iniciada por el expresidente Luis Felipe Calderón. Finalmente AMLO coincide con el mensaje del Papa Francisco cuando hace unos días declaró. No es la violencia el camino para conseguir la paz. Y toda violencia empieza por el insulto. Esta es la señal de RBC International Network. Recuerda darle like al video. Si usted quiere estar mejor informado, suscríbase hoy. Si quiere ser notificado cada vez que estrenemos un informe, activa la campanita. Apóyenos a través de Paypal, arroba RBC Internacional, para que nuestra voz se fortalezca y siga creciendo con ustedes. RBC, voz y alma de Latinoamérica.